Los tres decretos de Petro para la Guajira, columna de Luis Alonso Colmenares. En este corto espacio me atrevo a repetirme de manera muy sucinta a los tres decretos que el gobierno Petro expidió, estableciendo las condiciones para hacerle frente al estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en la Guajira, con el propósito de tomar todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la trisis e impedir la propagación de sus efectos. El Decreto 1250 busca garantizar el acceso al agua creando el Instituto de la Gestión del Agua de la Guajira, que duplica esfuerzos con ESECWA y se debe resolver para no generar una colisión de competencias. El Decreto 1267 tiene como objetivo reactivar el turismo a la Guajira. Sin embargo, tengo dudas sobre su constitucionalidad porque no está realmente conectado con una crisis en el departamento y en lugar de recurrir a decretos temporales, lo más apropiado sería tramitar una ley ordinaria con medidas específicas de apoyo al turismo, igual que las leyes 47 y 223 para los departamentos de San Andrés y Amazonas. Muy importante decisión el Decreto 1268 para capitalizar con 61.000 millones hacia líneas de Manaure y reinvertir los dividendos de la Nación en proyectos para cumplir la sentencia T-302. El Decreto 1269 elimina la intermediación en la transferencia de recursos del PAE para las entidades territoriales certificadas, autorizando la incorporación de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación para la operación y prestación de servicios. Esta decisión reduce el riesgo de que se roben esa plata. La salud está desarrollada en el Decreto 1270 estableciendo un modelo propio e intercultural con la dirección y coordinación del Ministerio de Salud. Con el Decreto 1271 se busca promover acceso a las telecomunicaciones en la Guajira, asignando obligaciones para usar el espectro radioeléctrico, pero prefiero esperar una explicación técnica al respecto. El Decreto 1272 crea una transferencia para las familias con niños en primera infancia y o madres gestantes en situación de desnutrición. Solo espero que esto no se convierta en poco de corrupción ni le dejen meter la mano a las autoridades tradicionales. Para el sector agrícola y desarrollo rural, el Decreto 1273 elimina garantías, autoriza compra directa de cosechas, entrega de tierras y campesinos y cesión de la represa El Cercado al Instituto de la Gestión del Agua de la Guajira. Ya había expresado que el Decreto 1274 no debía referirse a la creación de una universidad propia del pueblo Wayú, sino más bien fortalecer a la Universidad de la Guajira para desarrollar una extensión propia en la Alta Guajira, con enfoque étnico en la formación del pueblo Wayú como paso fundamental hacia el respeto de su identidad y conocimientos ancestrales. El Decreto 1275 ordena priorizar al menos 30% de asignaciones directas y asignación para la inversión local del Sistema General de Regalías para proyectos de inversión que rebuscan los hechos que originaron la emergencia. El Decreto 1276 impone durante seis meses un aporte de departamento de la Guajira, de mil pesos a usuarios de estratos 4, 5 y 6 y 5 mil pesos a usuarios comerciales e industriales para la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional. Lo demás queda para la explicación técnica de un experto como nuestro paisano, Emil Caracosta. El Decreto 1277 adopta normas en materia ambiental y desarrollo sostenible para regular el uso, manejo, protección, aprovechamiento y conservación del agua en el departamento. El Decreto 1278 establece que el impuesto nacional al consumo con destino a cultura de la vigencia 2022 y anteriores que fueron girados y no estén comprometidos deben destinarse a proyectos relacionados con la apropiación social de la cultura y el arte del pueblo Wayú. A mi juicio es una destinación ambigua con riesgo de corrupción. En principio y en área de la objetividad, considero que los tres secretos representan un esfuerzo decidido del gobierno nacional para enfrentar la crisis y sus efectos. Espero que se le imprima dinámica a las decisiones para implementarlas con diligencia y compromiso, alejando la clase política que durante los últimos 20 años ha gobernado robándose todo lo que ha encontrado su paso y no le ha resuelto los problemas a nadie. Y como dijo el filósofo de la Junta, se las dejo ahí.